Yo no entiendo cómo el Gobierno Central avala las medidas absolutamente contrarias a la ciencia de la señora Ayuso. También avaló, hay que recordar, cuando ofreció Telepizza a los niños más vulnerables. Eso nunca lo entenderemos, porque si se toman unas medidas, efectivamente, y hay una comunidad que quiere ir en contra del resto del mundo, al final el Ministerio cede y avala esas medidas. Dicho esto, todo lo que alarguemos, todo el tiempo que perdamos en reuniones, en fotocalls, en banderas, en comunicados, en cartitas, en todo ese tiempo, si sumamos todo el tiempo que hemos perdido, que nos lo ha ganado la pandemia, pues yo creo que ya no es momento de andarse con infantilismos. Es que estamos dando una imagen de un tipo de política infantil, caprichosa y responsable. Y que al final la sufrimos, sobre todo los madrileños y madrileñas, pero es que la sufren también los pacientes que siguen ingresando a día de hoy. La sufren las familias de las 150 personas que han fallecido en los últimos días y la seguimos sufriendo. Es que el Gobierno de la señora Ayuso ha decidido que a quien tiene que vencer es al relato del Gobierno Central y al relato del resto de comunidades y ha decidido que tiene que vencer a los gabinetes de comunicación. Y lo que nos hemos olvidado es que a quien hay que vencer es al propio virus. Entonces, para eso han utilizado una maquinaria que ya llevan utilizando muchos años, que nosotros la llevamos viendo en las listas de espera, que es el que los datos y el diagnóstico que se hace está en función de su relato. No es un Gobierno que tome medidas en función de los datos, sino es al revés. Vamos a hacer que los datos estén acorde con lo que nosotros estamos contando. Y eso, en medicina, es negligente. Si eso lo hiciera un médico con su paciente, sería un médico negligente. Hemos normalizado también que en esta comunidad se pueden hacer hospitales sin profesionales. Una especie como de plató televisivo en el que la señora Ayuso, supongo que el día de la inauguración se hará fotos, no sé si repartirá o no repartirá bocatas de calamares, eso ya lo dejamos al guionista, al señor Miguel Ángel Rodríguez, pero hacer un hospital como plató televisivo en el que el atrezo son profesionales que los tienes que sacar de su puesto de trabajo para que vengan a hacerte tu campaña publicitaria, pero ¿qué tipo de aberración es esta? El señor Aguado sabe perfectamente que en su propio Gobierno manda más la señora Monasterio que él. Entonces, a nosotros nos gustaría saber realmente qué papel está haciendo el señor Aguado y Ciudadanos en ese Gobierno. O sea, ¿qué echaríamos de menos si no estuvieran ellos? Es que no echaríamos de menos nada. Si es que al final avalan, absolutamente, han avalado todas las políticas y han avalado todo el devenir de la gestión de la pandemia. Entonces, yo creo que podían acabar con este teatro pimpinelesco y ponerse a lo que necesitamos, que es que realmente necesitamos un Gobierno que no vaya en contra de toda la evidencia científica del resto de comunidades y del resto del planeta. Yo creo que uno de los grandes damnificados y dañados de esta pandemia ha sido la política, la Lex Artis Política. A mí siempre me gusta comparar la Lex Artis Política con la Lex Artis Médica, que es el oficio político. Y creo que todo aquello que ha contribuido a que la gente esté harta de la política, a que la gente desconfíe de las medidas políticas, en un momento en el que era todo lo contrario, necesitábamos que todas las organizaciones políticas se pusieran a trabajar en torno a un solo problema que teníamos, que era la pandemia, esto va a causar o está causando un daño a la propia legitimidad de la política y esto va a costar recuperarlo.